Pero para ganar las elecciones, para no volver a defraudar este pueblo, ganar las elecciones para cumplir lo que vamos a prometer, ganar las elecciones para llevar a Panamá al primer mundo en una generación, pero no Panamá la ciudad, Panamá toda la república, todos los poblados, todas las personas tienen que tener una mejor calidad de vida. La estrella verde, caminemos todos juntos por la paz, sigue la estrella, la estrella verde. El precandidato a presidente que tenemos con nosotros primera vez aquí, un aplauso fuerte para él. Quiero representar el Corrimiento para evaluar los representantes de 2014 a 2019, soy uno de los precandidatos que voy a trabajar con el partido de mi Corrimiento para ver si logramos llegar a la victoria de 2014. Muchas gracias, la llegada del licenciado, y fuerte aplauso para los licenciados. Esa es la aventura a la que yo los invito, ese es el proyecto del que quiero que se entusiasme, y les quiero agradecer que estén aquí en este momento, y que hayan adquirido ese compromiso, los que han dicho que quieren ser candidatos, los que han adquirido el compromiso de ser dirigentes de la comarca, los que han adquirido el compromiso de ser dirigentes del distrito. Felicitarlos, aplaudirlos, y agradecerles su entrega, porque Panamá se los va a reconocer. Muchas gracias. Sigue la estrella, la estrella verde, y caminemos todos juntos por la paz. Sigue la estrella, la estrella verde, con el Partido Popular, Las metas a alcanzar.